Saludos mis hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga hoy, mañana y siempre. Hoy quiero invitarles a que oremos juntos por el fin del COVID-19, por el fin de la pandemia. Y creo que rezando el Rosario a la siempre Virgen María sería lo más ideal, porque la Virgen María es la que está más cerca del trono de Dios y es la perfecta y la mejor intercesión que tenemos ante nuestro Señor Jesús. Y creo profundamente que ella puede conseguir que Jesús encienda su mano y pare la pandemia, haga un stop a la pandemia. La pandemia muchas veces personas dicen que por un demonio, yo no le doy tanta fuerza al demonio, yo diría que le doy más fuerza y autoridad al pecado. Yo diría que esta pandemia es provocada por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestra prepotencia, por nuestra forma de pensar, por los provocados que hacemos, por el aborto, por la drogación, las profanaciones que se hacen a Jesucaristía, a los templos, por la prostitución, por el levianismo, por los gays, por otras tantas cosas que no le agradan a Dios y que Dios no la contempla dentro de su plan salvístico, porque eso no es obra de Dios y Dios nunca ha querido que el hombre camine en el pecado, siempre Dios es el plan de Dios y que el hombre camine en el bien. Pero Dios nos da a nosotros la libertad de elegir y de ser elegido. Por eso hermano te invito a que nos unamos en todo el mundo en oración constante y plena rezando el Santo Rosario. El próximo sábado, con Dios por delante, si Dios así lo permite, estaremos rezando el Santo Rosario a siempre Virgen María con el misterio gozoso para que ella interceda por nosotros ante su hijo Jesús y aplaque esta pandemia, el COVID-19 o el coronavirus. Como así muchos y muchas piensan que por un demonio, yo vuelvo a repetir, yo creo que más por el pecado, nosotros hemos activado la ira de Dios por desobedecer a Dios, por desobedecer a Dios. Entonces, Dios que todo bien, Dios que todo amor, Dios que toda bondad, Dios que manso y misericordioso, Dios ver tantas cosas mal en este mundo, ver como tantos jóvenes no son jóvenes de amor, sino jóvenes de vicios, como ver tantos matrimonios que se destruyen por no ser fiel a su pareja, como ver que un hombre se casa con otro hombre y que una mujer se casa con otra mujer. Entre el aborto, los sacrificios, la profanación, entre otras cosas, como eso no va a activar la ira de Dios, como eso no le va a doler el corazón a Dios. Si Dios se sacrificó por nosotros, por amor, el único digno de abrir el libro de los siete sellos fue nuestro Señor Jesús y es nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros debemos, creo yo, es mi pensar, es mi opinión muy personal, que nosotros deberíamos darle más gracias a Dios y que pedirle más a Dios. Obviamente debemos de pedir, porque es la palabra de Dios que dice que hay que pedirle, pide y recibirán, busquen y encontrarán, toquen la puerta y se la virá. Pero también debemos gracias a Dios, ayudemos a Dios con el plan de la salvación. Hay que trabajar en la vida del Señor. Si no puede de alguna forma, hazla de otra, pero trabaja en la vida del Señor. Así que, extiendo esta invitación a cada uno de ustedes y que ustedes la extiendan por delante, hacia los demás. Además, vamos a orar por el fin de la pandemia, con amor y respeto, porque antes de concluir este video, esta invitación, cuando comenzó el COVID, todo el mundo comenzó a aclamar al Señor, pero después de los tres meses, muchas personas se acostumbraron. Yo nunca me acostumbré al COVID. Yo creo que siempre me mantuve en oración contra el COVID. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué el COVID todavía aún está? Nada, por lo que yo sentí, es desobediencia a Dios. Hemos desobedecido a Dios y por eso aún el COVID se mantiene presente. Dios le bendiga y le enseñe con su sangre.